Uno de los poemas más importantes del romanticismo mexicano se titula Nocturno a Rosario. La obra es un precioso canto al amor imposible, la confesión de un hombre que no resiste más y tiene que expresar sus sentimientos más profundos al amor de su vida. Este extra ordinario poema tiene una primera estrofa grandiosa y desgarradora. Así inicia. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto y al grito que te imploro, te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. El texto continúa con este fascinante espíritu de trágico e incontrolable amor, un escrito que podría seducir al corazón más duro si no fuera porque en un punto del poema el autor confiesa que la noche más romántica, en el clímax pasional entre el cuerpo de él y su amada, se imagina la imagen de su madre como a un dios. La cotidiana aventura de ser humano es extra ordinaria. El nocturno Rosario es uno de los poemas más conocidos en México, un texto obligado en la educación básica. Fue escrito por un muchacho que nació en el estado de Coahuila en 1849. Su nombre era Manuel Acuña. Tenía apenas 23 años cuando le escribió a Rosario de la Peña un poema para decirle que ya no podía guardar el secreto de su amor. ¿Pero quién era esa hermosa mujer que inspiró este poema tan intenso? Rosario de la Peña nació en la Ciudad de México, una mujer de la alta sociedad, una joven bellísima, talentosa y fina, que enamoró a los mejores poetas de la época. Manuel Acuña no fue la excepción, o al menos eso parece. Le dedicó su poema Nocturno a Rosario y esa obra trascendió como uno de los textos literarios más importantes de la cultura mexicana. Como ya veíamos, la primera estrofa es maravillosa, pero el poema continúa con una belleza sublime. La segunda estrofa dice, yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. Las estrofas siguientes son igual de maravillosas, pero en la quinta estrofa algo empieza a sonar raro. A veces pienso en darte mi eterna despedida, borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión. Mas si es en vano todo y el alma no te olvida, ¿qué quieres que yo haga? Pedazo de mi vida, ¿qué quieres que yo haga? Con este corazón. Este infinito amor empieza a tener tintes de locura, en particular por la frase, eterna despedida, a la cual regresaremos un poco después. Pero la confesión de este hombre llega a niveles de ensoñación. Manuel Lacuña ya se imagina haciendo una vida, una familia, con Rosario. Y luego que ya estaba concluido tu santuario, tu lámpara encendida, tu velo en el altar, el sol de la mañana, detrás del campanario, chispeando las antorchas, humendo el incensario, y abierta ya lo lejos, la puerta del hogar. Hasta aquí todo parece un duro y sensible reconocimiento al amor imposible, la lucha de un hombre contra su corazón que no resiste la obsesión por una mujer, por esa rosario que parece lejana, pero igual, siempre presente en sus sueños y deseos. Sin embargo, cuando llegamos a la increíble séptima estrofa, todo tomó un vuelco impensable. ¡Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre y amándonos los dos, tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho, y en medio de nosotros, mi madre como un dios! Después de ser un poema lleno de erotismo y pasión, cuando Manuel Acuña verbaliza el ansiado clímax de su intimidad, se imagina entre esos cuerpos satisfechos a su divina madre. El texto no solo se vuelve enfermizo y torcido, sino cursi e inmaduro. Es una ridícula forma de matar la pasión. El resto del poema, aunque sigue siendo exquisito, ya no puede ser visto igual. Bien sabe Dios que ese era mi más hermoso sueño, mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi placer. Bien sabe Dios que nada cifraba yo mi empeño, sino en amarte mucho bajo el hogar y sueño que me envolvió en sus besos cuando me vio nacer. Nadie supo exactamente qué quiso decir con esa visión materna en medio de su pasión carnal. Nadie se lo preguntó, o mejor dicho, no dio tiempo de preguntárselo. Unas semanas después de que se publicó su poema, Manuel Acuña se suicidó. Tenía apenas 24 años cumplidos y estudiaba la carrera de medicina cuando decidió quitarse la vida con cianuro. De entre las cartas que dejó, una era para su madre y una para el doctor a quien le pide que su cuerpo no sea mutilado en la necropsia. Pero recordemos aquella frase de la quinta estrofa, A veces pienso en darte mi eterna despedida. Aparentemente, Manuel Acuña también confesó sus deseos de suicidarse. No solo era una confesión de amor romántico o edípico, también era el anuncio de su muerte. El suicidio de Manuel Acuña impactó a la comunidad cultural del país entero. Algunos siguen afirmando que fue asesinado por los mismos celos que provocó su poema Rosario. Pero independientemente de las razones, la opinión pública buscó un responsable y todo apuntaba a la mujer que estaba dedicado el nocturno a Rosario. Rosario de la Peña fue una musa de escritores y artistas, pero la supuesta responsabilidad en el suicidio de Acuña también terminó con un poco de su vida. Dejó en ella y en su familia una huella traumante, la culpa del suicidio de una promesa de las letras mexicanas. A pesar de eso, Rosario no se sintió aludida ni halagada. Ella misma confesó que Acuña siempre la trató como una hermana, por eso nunca se enteró de este supuesto amor. Es más, ella se negaba a ser la inspiración del poema. En todo caso, decía, ella y su nombre fueron usados como una pantalla para hablar de un amor más profundo, quizá la obsesión del escritor por su madre. Lo que es cierto es que Rosario admiraba y respetaba a Manuel Acuña, pero ella le dio su amor a otro hombre, el verdadero amor de su vida, que por cierto, este hombre al que ella amó también tuvo una muerte trágica. Murió en sus brazos de sífilis. Al final, quizá la confesión de amor de Acuña fue para su propia madre, la creadora de sus días, un dios que se aparece en sus momentos de satisfacción, placer y plenitud. Se dice que Manuel Acuña vivió con la culpa de haber dejado a su madre sola en Coahuila, mientras él vivía con las comodidades del artista en la Ciudad de México. Además de eso, su padre también murió de una forma repentina y misteriosa, y además, los dos hermanos de Manuel Acuña también se suicidaron. Todo eso dejó a su madre sola, sin ninguno de los hombres de su vida. Pero hay otro dato muy interesante. Al mismo tiempo que le confesaba su amor a Rosario, Manuel Acuña esperaba un hijo de otra mujer. No obstante, no se esperó a verlo nacer. Se mató antes de su nacimiento, y para empeorar el drama, el niño murió de hambre a los pocos días de haber nacido. Y por si fuera poco, meses después, también murió la madre del bebé, por un coma diabético. Al parecer, Manuel Acuña y su poema traían la profecía de una tragedia tan grande como el amor imposible. Sus cercanos murieron jóvenes y trágicamente, y en medio de todos, quien sobrevivió para verlos morir, y a quien más recordamos, es a la madre del poeta, como a un adiós.